El Auditorio Municipal de Lucena acoge la representación de la obra Tartufo, a cargo de la compañía de teatro El Mercado, con la colaboración de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba. La responsable del área de la institución provincial, Marisa Ruz, ha señalado el valor de este espectáculo. Esta obra que se va a representar en el Auditorio de Lucena el día 28, a las 9 de la noche, Tartufo, responde a esos objetivos de esta compañía, de primar la calidad en la escena. El Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lucena, Francisco Adame, ha destacado las características de la infraestructura. Procedemos nuestro auditorio como espacio de creación de la cultura, también como espacio congresual, como espacio de la creación artística, en el cual está a disposición de toda la provincia de Córdoba. Por otra parte, el director de la compañía y actor que representará Tartufo, José Delgado, ha hecho énfasis en la compañía de teatro El Mercado. Y tras un periodo de transición, volvemos a los escenarios con este Tartufo y volvemos con espíritu renovado. Esta representación se realizará también en Puente Genil, Montilla y Cabra, entre otras localidades. Gracias por ver el video.